Venga bailando mi gente que la fiesta ya está en ambiente Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo que es pa' gozar El movimiento se llama sensual, mira ven bailalo, bailalo, bailalo Mire como se mueve esa morenita que tengo enfrente Y esa güerita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original, el movimiento se llama sensual Venga que esas mujeres, al centro de la pista, bailando sensual Y dice Sensual, 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 sensual Sensual, 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 sensual Enaro Mendoza, mundo record, MC Venga bailando mi gente que la fiesta ya está en ambiente Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo original El movimiento se llama sensual, mira ven bailalo, bailalo, bailalo Mira como se mueve esa morenita que tengo enfrente Y esa güerita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo original, el movimiento se llama sensual Y otra vez Hombres y mujeres a la pista, bailando sensual Y dice Sensual, 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 sensual Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero Y así lo goza la gente de Jutla de Guerrero